Al emitir su sufragio, el candidato de la coalición movimiento progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sostuvo que va a confiar en el voto de los ciudadanos y que bueno, él va a esperar los resultados hasta que las autoridades electorales pues lo den a conocer, sin embargo, confió en la llegada de la historia y que en Tabasco se dé la alternancia y se anuncie a partir de la hora que se empiezan a arrojar los resultados del programa preliminares. La celebración, la plaza revolución. ¿Hay confianza, candidato? Toda, toda. La gente me la ha dado. Apenas disponga de la información de la que voy a tener acceso. ¿Ahorita qué hará? Puede desayunar con mi familia. ¿Estará tranquilo? ¿Estará en su casa de campaña? ¿Qué hará? Esperar la llegada de la historia. Yo creo que a nadie le puede interesar que haya un proceso electoral violentado en Tabasco a ningún candidato a presidencial, menos a nosotros que vamos a ganar y evidentemente Tabasco no se lo merece. El hecho de que un partido lo haya gobernado 83 años no lo autoriza a pretender ganar al costo que sea, este, violentando los derechos políticos de los tabasqueños. De tal manera que Tabasco está listo para la alternancia, yo estoy listo y esperaremos nada más confirmarlo esta tarde noche. Muchas gracias por haber venido, por haber esperado. Me pasaban por ser de la tercera edad, pero viene toda mi familia desde lejos, entonces yo tenía que votar con ellos. Yo sé que hubiera sido más rápido para todos, pero había que estar con la familia. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.